Bien, y a continuación vamos a ofrecerles imágenes, un video que se ha viralizado en las últimas horas. Esto ocurrió en Olanchito Yoro. Vean ustedes las siguientes imágenes. Realmente nos han dejado bastante impactados, como muchas veces la irresponsabilidad, la imprudencia de la gente. En el caso de este conductor, de este bus rapidito, como ustedes pueden apreciar, abrió la cajuela, la cajuela que está en la parte trasera de esta unidad de transporte, y ahí están viajando dos jóvenes. Como puede ver usted, Bessi, puede apreciar, a escasos centímetros, yo creo que ni cinco centímetros del suelo, y van a una buena velocidad en carretera. Vea usted. Y algo que también hay que resaltar, es que mencionaban los que grabaron este video, o los ciudadanos que grabaron este video, que al parecer pasaron por un retén y no los detuvieron, y no pasó nada. Parte sin novedad, entonces. ¿Qué están haciendo ahí, entonces, los policías de tránsito? Tomando en cuenta. Que están en las postas. Tomando en cuenta, sí, a veces lo toman como chiste, es cierto, las mismas autoridades. Tomando en cuenta todos los accidentes de tránsito que hemos visto durante este año, y las muertes fatales, bueno, las muertes que ha dejado como resultado esos accidentes, y el llamado constante que hemos hecho a las autoridades también para que pongan orden, porque lamentablemente el ciudadano ha perdido, muchos ciudadanos han perdido la responsabilidad del volante, entonces aquí deben poner manos a la obra las autoridades de tránsito. Aquí no se ocupa que ocurra un accidente así tan grave, o que vayan a impactar con otra unidad, no, 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 con solo un frenazo, un poquito brusco, pueden fácilmente salir despedidos ahí por la calle, pues, rodar por ahí, que los puedan vestir otro automóvil, miren ustedes cómo van ahí, bueno, ni caben estos jóvenes, no son niños, son jóvenes ya grandes, los que van ahí, y miren, con la compuerta encima de la cabeza. No hay excusa, Emilio, en decir, bueno, la necesidad, no, ante todo está la responsabilidad, es su vida también, o sea, se están jugando su vida, cuántas personas no han quedado sin un brazo, sin una pierna, paralíticos también por accidentes de tránsito. Mucha necesidad puede tener usted, pero si expone su vida de esa manera, imagínense cómo van ahí esos muchachos, el sentido común de ellos, la complicidad del conductor, que ha permitido que abran esa cajuela ahí, y también los policías de tránsito, no, hombre, eso no puede ser, la verdad es que aquí deben de sancionarlos a todos, al conductor, que es el que lleva el permiso, a los policías de tránsito por negligentes, porque están para eso, el salario lo deben, no para estar ahí parados en una posta, o para ir a ponerle infracciones a la gente, a veces que no hay que ver. Solo para estar pidiendo papeles, no, no los contratan para eso. No, y muchas veces, esas faltas son más leves, pero mire usted, mire usted, y también estos jóvenes, qué barbaridad, la verdad, una irresponsabilidad total, la verdad es que hay que tomar ejemplos de estos casos para no replicarlos en el país. Gracias.